Bueno, yo les voy a comentar un poquito en qué estamos trabajando en el programa de maíz, así que estamos apuntando en general y después cuando vean las tomas se darán cuenta que tenemos dos tipos de líneas de híbridos diferentes, un producto más intermedio, un producto de rapidez o llegada a floración con poca suma térmica, que es el 852, un material que después seca muy bien y tiene una estructura de híbrido chica, con alto índice de cosecha, o sea se lleva mucho la espiga. Ese tipo de material está recomendado para todo lo que es la zona central hacia el sur, hacia el oeste y en la medida que lo llevamos más hacia el norte, sobre todo para siembras tardías. Y el otro prototipo diferente es el estilo más de híbrido de ciclo largo argentino, que es el 887, una madurez completa, un híbrido con más ambientación hacia el norte, todo lo que es la zona centro de Santa Fe, norte de Córdoba y la provincia de Entre Ríos, capitaliza muy bien el tipo de ciclo y el tipo de estilo de material como es el 887. A estos materiales le estamos tratando de introducir todas las tecnologías disponibles, NIDERA es una empresa que se caracteriza en maíz por poner parte de su portafolio en tecnología convencional para usar compra emergente, sobre todo para lotes limpios. En la medida que nos vamos a ambientes más complicados en cuanto a malezas, trabajamos con la línea RR y en lo que es ambientes donde las gramíneas anuales son el principal competidor de cultivo, seguimos teniendo mucho éxito con todo lo que es la tecnología Clearfield. Trabajamos con híbridos homocigotas para la tecnología, lo cual nos permite usar el herbicida On Duty, que es un herbicida de amplio poder residual y que controla todas las malezas. En lo que es materiales tropicales que estamos también presentando acá, tenemos dos tipos de materiales de ciclo intermedio, 1018 y 1046. Y a futuro, lo nuevo, lo que está viniendo es un material templado de ciclo completo que se llama 7822, un híbrido de porte chico, con una estructura y una disposición foliar diferente a lo que estamos acostumbrados, más bien de tipo lanceolado, en cuanto a la disponibilidad de las hojas. Y lo más interesante que tiene es una espiga muy flex. Este tipo de espigas tiene mucha respuesta a los diferentes ambientes, en la medida que le damos mejor ambiente, la espiga tiende a agrandarse en el número de hileras y en el número de filas, y a su vez tiene un peso de mil importante. Y en los ambientes de baja densidad, este tipo de materiales tiende a compensar en ese tamaño de espiga, con lo cual, bueno, trabajamos mucho en potencia de rendimiento buscando esas cosas. Una espiga flex y a su vez un llenado que nos permita tener un mayor peso de grano. ¡Gracias!